El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, ha visitado la panadería Francisco, que ha sido elegida como una de las mejores panaderías de España por la Ruta del Buen Pan, organizada por el Club Panatics y Pan de Calidad. Ubicada en el barrio del Calvario, la panadería Francisco está regentada por tres hermanos, Rosy Silvia y Javier Rey González, desde hace más de 30 años. Que tengamos un buen pan en nuestras casas, hay que agradecerlo, es mucho esfuerzo, trabajar por la noche es muy duro y compensa su voluntad, su vocación y las ganas de servir a los clientes y a nuestra ciudad. Así que muy orgulloso si le deseamos que siga teniendo éxito. Le ayudaremos precisamente a promocionar este gran producto y este barrio del Calvario que tiene que integrarse cada vez más en el centro histórico de Torremolinos. Este es un negocio familiar que lo fundó mi padre, junto con Corpa de Surriana, fundaron esto en el año 1987 me parece que fue. A raíz de ahí traíamos pan de fuera, eran ventas de pan. Cuando empezaron en Málaga ya a ponerse la cosa más difícil con el pan, empezaron a abrir mucha buti y eso, decidimos nosotros montar la nuestra propia. Este concurso trata de reconocer a los mejores panaderos de nuestro país. Se van clasificando según su comunidad autónoma los 80 mejores panaderos. Estos deben realizar un buen pan tradicional en su obrador, presentarlo de manera adecuada en la tienda y tener un buen trato con los clientes. Para el concurso, cada panadería debe elaborar tres hogazas iguales de 700 y 900 gramos. Profesionales del sector, designados como jurado, son los que evalúan el resultado y quienes otorgan la estrella DIR informática, equivalente a una estrella Michelin en el mundo de la panadería. Y es que en esta panadería podemos encontrar una gran variedad de panes elaborados con masa madre, que junto con una buena harina es el auténtico secreto de su éxito. Entonces, esto es una cepa que es nuestra, que es de aquí. El agua de Torremolino, la manzana de un primo mío que la cultivaba y la harina viene de coin. Entonces, yo saqué esta cepa. Seguidamente, pasé a otra cepa, que es una masa madre, pero en líquida. Tienen cualidades distintas y sabores distintos. Javier nos contaba que, además de la clientela fija, muchos han sido los clientes que han llegado tras conocer que han sido merecedores de un reconocimiento por la calidad de sus panes, que también se pueden adquirir en otro establecimiento con el que cuentan en la zona de Parque Torremolinos. Gracias.